Nace hace bastante tiempo, la Cámara tiene una inquietud de no tener datos del consumo de materiales de construcción o la superficie que se construye en el país o las obras, no hay ningún tipo de indicador. Y salta un poco el problema con esta situación del cemento, ¿cierto? La gente le pregunta cuántas bolsas de cemento se consume, uno dice, la Cámara de Vendedores de Materiales le dice 50.000, otro dice 80.000 y esto aceleró un poco el proceso, planteamos al Ministerio de Industria como Cámara de la Construcción establecer una mesa que trabaja en el país para tener los indicadores y ahí se suma no solamente el cemento, la varilla, viene el ladrillo, viene la superficie que se solicita de permiso nuevo de construcción para tener la proyección y ver dónde estamos parados como país. Y cuando hablamos en forma separada seguramente no conseguimos, pero cuando hablamos en forma conjunta sí vamos a conseguir así como se había apuntado la municipalidad, el ministerio, en fin, todas estas otras instituciones, así como ustedes que son los constructores. Hemos aparecido en la prensa internacional inclusive que hemos conseguido un gran desarrollo en ese aspecto en que los trámites han bajado, pero considerablemente. Y nuestro país, desgraciadamente, como estamos en un mundo medio separadito nosotros acá, no tiene comunicación, no tenía comunicación, pero ahora gracias a la informática, ya estamos también en el mundo globalizado, estamos nosotros como cualquier otro. Gracias.